no 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 qué pasa chespirito no es un tesoro no es una presión madre se abre los tres bro es que es una mierda si los tres vale dame uno de cinco tío y abre los cinco ya que estamos no por pedir no ah pero que es esto y el adiós padre que hostia ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Madre, chaval! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Sabéis que si me abre el quinto es Max Win? ¿Lo sabéis, no? Lo sabéis igual que yo, ¿no? Vale, vale. ¡Oh, my God! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura, bro! ¡Qué puta locura, bro! ¡Qué locura, tío! ¡Bro, le he pedido justo, pero faltaba el quinto, bro! ¡Esta no tiene 15.000, creo, de potencial, ¿verdad? Ahora lo miramos. ¡107.000! Ya está la predicción para el tercer bono. A ver, déjenme ver si ya quedó. Ok, sí, listo. ¡Tres wilds! Buena, buena, buena. ¡Oh, va bien, va bien, va bien. ¡Oh, va bien, va bien! Hijos de sus 5X, ok. 7 por 8 ya podría ser aceptable. Me falta abrir cuatro palitas. Les digo, esto ya está predestinado. ¡Oh, my God! ¡Bien! ¿Creen que tenemos un buen script o no? No, yo digo que sí. Ojalá que esta última sean wilds. ¡Ay, hijos de sus 9 wilds! Multiplicador por 17. Con que se acomoden bien. Sí, 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 sí. ¿Tres veces lo que vale el bono ya? No me na, 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 no me na. ¿Y hay VIP? No me la creo multiplicador de cuánto? Hogy érted, hogy minden, hogy érted, minden nap nyert, hogy nálam? Nem, Kocsis az, aki már legalább 20-szón nyert. Van olyan nézők, képzeljétek, több mint 20-szón nyert már. De szerintem ő jobban meg tudnál mondani, itt van, biztos itt van, mindig itt van. Kocsis. De nem az a kocsis 11, kocsis X, nem? Hát értem volna, de hopp, dupla retreat. Nincs itt. Amit a sorsorhoz egyszer sem vittem el semmit öppenkívül. Amúgy ez egész jó lehet, 7 spin hülye vagy. Nagyon sok. Egy 5X-et még oda, a 5. oszlopba. Oda. Még? Azt a kurva 6 spin ezzel együtt. Jézusom! Csináld. Csináld. This no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, muy bien ¡Oh! Maxvinologia Intézet Mi a f** 5x-e Me duro nincis mele Mi történik? Olvastam Bonus Hunter Olvastam Olvastam Ok Elképeszté Mecriket Vég Az se rossz Soka megabeiz Gyerünk f** Pont Pont Az jött a végére Ami nincs az elején Nice Hú Isten Ja előzést Megint elnyomtam már Gyer No sé cuál es el programa Vamos a ver Permiso Duel Niko Si tenés ganas de tal juego Acá tenés esto Que es el Discord donde están los pibes Ahí avisamos donde prendemos A ver No estoy prendendo seguido Pero ahora me pintó Así que si quédeme A ver Si por si no era un montón dentro Es de Hacksaw Están noves Abrí todos Abrí todos Abrí todos Hijo de p*** Gracias Bruno A ver No Ah Bien Abrí te lo llevaste te lo llevaste te subo la dolu ay, Dios mío, te lo pido, por favor abrí 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 es un montón de plata esto es un montón de plata abrí 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 abrí